Las proyecciones de movilidad para esta Semana Santa partiendo desde la terminal de transporte de Montería pasa de los 120.650 personas que harían uso de la referida terminal terrestre, tanto para salir del municipio como para los que llegarán a la región cordobesa. Bueno, tenemos una proyección para esta temporada que empieza el 8 de abril y finaliza el 18 de abril de alrededor de 1.091 vehículos entrando y saliendo de viaje cada día y alrededor de unas 10.000 personas ingresando y saliendo de viaje. Es decir, que para estos 11 días vamos a tener aproximadamente 120.000 pasajeros ingresando y saliendo de viaje de la ciudad de Montería. Los datos dan cuenta que por esa importante área vehicular saldrán 65.950 personas. Los despliegues serían 5.995 ciudadanos por día. En cuanto al recibimiento de visitantes, tienen una meta de 54.700 personas. Entrarían un estipulado por día de 477 que se distribuirían a diferentes destinos. Las rutas más apetecibles prácticamente estamos mirando que la ruta Urabás se está moviendo muchísimo. Lo mismo que tradicionalmente las rutas veredales, lo que tiene que ver con la ruta Medellín, Cartagena, Barranquilla y van a llegar muchos pasajeros de viaje de Bogotá y Medellín. Lora indicó que en total serían 10.968 personas que se estarían movilizando diariamente por la terminal haciendo uso de los servicios que prestan.